A Villarreal y ya tenemos la alineación, que es una presentación de Filtros Winner. Filtros Winner, el original, el equipo de Juan Carlos Garrido, que forma con Diego López en el arco, Javi Venta, Gonzalo, Godín, Capdevil a Bruno, Can y Sena, Nilmar, Llorente y Rossi. Es el equipo que juega el jugador Diego Castro. Mientras repasamos la alineación de Manolo Preciado, el Sporting de Gijón, una presentación de Filtros Winner. Filtros Winner es el original, que juega con Juan Pablo en el arco. Aparece con Lora, Gerard, Gregory, Canela, Camacho, Matabuena, Quique, Mateo, Carmelo, Diego Castro y Vilich. El equipo de lujo, el que presenta, buen amigo, Octavio Sazo. Junto a Valter Reinaldo Roque, estamos en el Madrigal, Villarreal y Sporting de Gijón. Partido previo al Superclásico, Real Madrid y Barcelona, toda la liga. Villarreal para poder llegar con mayor continuidad al arco que cuida Juan Pablo. Vamos a ver esta. Atención, el disparo de Cani, el rebote, viene el gol, ahora sí. ¡Voy! Marino Amarillo, Cani, Juan Pablo y Godín. La combinación para el gol del Villarreal. Arriba el cuadro local, un gol por cero. Claro, inteligente también, Godín, Madrigal, gana el equipo local, un gol por cero, sí, y esto finaliza. Mundiano Mayanco dice, hasta aquí llegó la historia. Tres puntos para el Villarreal. Estamos hablando de que estaría llegando a 47 puntos. El conjunto de Juan Carlos Garrido estaría superando en este momento al Athletic Club de Bilbao. Hay que esperar cómo amanece la tabla de clasificación el día de mañana. Así termina el partido.